Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la cancha en esta tercera edición. Estamos a poco más de lo que va a ser el inicio, una semana y poco más de lo que va a ser el inicio del campeonato del torneo Todos contra Todos. Este domingo, Bolívar presenta a todos sus esfuerzos para esta temporada. En un partido de carácter amistoso será en el estadio Hernando Siles con algunas cosas muy particulares. ¡Olívar! 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 El evento se denomina La Tarde Celeste. El Club Bolívar estará presentando a todos sus esfuerzos además de su cuerpo técnico. En un partido de carácter amistoso este domingo en el estadio Hernando Siles. Vamos a abrir puertas a las 2 de la tarde. Invitamos a toda la hinchada, a toda la familia celeste que se pueda dar cita a partir de esa hora. ¿Por qué? Porque a las 2 de la tarde, más o menos 2 y cuarto, va a estar también llegando el equipo. Y estamos planeando un recibimiento, ¿no? Antes de que entre al estadio, juntar a toda la gente que quiera dar un recibimiento al equipo. Y al mismo tiempo van a haber también actividades, ¿no? Van a ser actividades que vamos a poder realizar con los socios, con los hinchas. Para después, más o menos 2.55, tenemos un cronograma muy, muy, muy rígido, muy específico. Se hace la presentación oficial del equipo, 2.55. Es importante que la gente sepa esto y que se dé cita a esa hora, incluso un poco antes, para que puedan ver todo el show de inicio. ¿No? Ya después, a las 4 de la tarde, se da inicio a lo que es el partido contra Monagas. Por eso estamos invitando también a todo el hincha bolivarista que se convierta en socio, que aporte a su club y que también tenga el abono para apoyar partido a partido. Tenemos distintas plataformas. En sociocentenario.com puede tranquilamente, vía online, a cualquier hora, puede llegar a conseguir cualquiera de las membresías. ¡Gracias!